el día de hoy vamos a hablar de este personaje que tenemos en pantalla que es el señor alejandro moreno cárdenas el flamante nuevo presidente del partido revolucionario institucional el cual ha ganado la presidencia del partido entre dudas de los mismos partidarios porque entre ellos mismos se acusan de que el señor hizo trampa para llevarse la presidencia de ese partido como ustedes lo recordarán este sujeto que aparece en pantalla es el mismo que aparecía en un comercial hace unos meses diciendo si tienes luz eléctrica en tu colonia échale la culpa al PRI si gozas de instituciones de salud échale la culpa al PRI y demás cosas no vialidades y todo le teníamos que echar la culpa al PRI señores del PRI yo jamás había visto ese grado de cinismo en este país yo no sé cuál era la estrategia no sé quién demonios les dijo que tenían que reconocer que son unos ratas y que siempre han sido unas ratas para que la gente volviera a confiar en ustedes definitivamente tienen que correr a la persona creativa de publicidad porque lo único que hizo fue empinarlos más a ver según él le tenemos que dar las gracias al partido revolucionario institucional porque nos pusieron luz eléctrica bueno que yo sepa la luz eléctrica y las instituciones de salud que él también presume que su partido nos hizo que yo sepa todas esas cosas incluyendo las vialidades también puentes que asumían no las hizo el PRI porque porque sea por mérito propio es simplemente el trabajo que tiene que hacer el gobierno entonces por qué adornarse y decir nosotros los hicimos pues sí cabrones porque era su trabajo era su trabajo el hacer es todo ese tipo de cosas el propio el proveer a la ciudadanía de salud de instituciones que garanticen la salud era su obligación malo que no lo hubieran hecho entonces señores del PRI el pueblo de méxico ya despertó ya no podemos creer con un simple vídeo lleno de cinismo con un dirigente como el que tienen ahora ya no podemos creer cabrón de perdido hubieran elegido a una persona que se viera un poquito honesta cabrón que nosotros dudáramos un poco hace poco acabo de ver un vídeo donde el señor alejandro moreno sale diciendo las cosas que haría mejor que las que está haciendo el gobierno actual por supuesto en ese vídeo estaban ofreciendo mucho más dinero para la gente una práctica muy antigua del PRI para convencer a la gente les vamos a dar no sé qué tanta cantidad por familia a la madre y está haciendo mal esto y nosotros lo haríamos así obviamente con las viejas prácticas del PRI endeudar al país para ganar votos a como dé lugar dice investiga fgr investiga alejandro moreno por presunto enriquecimiento ilícito perdón no permitiremos intimidación y persecución política dice el PRI el mismo presidente de la república andrés manuel lópez obrador manifestó en una de sus mañaneras que si efectivamente este señor está siendo investigado hay una una investigación por parte de la fiscalía general de la república a este señor alejandro moreno cárdenas mejor conocido como alito por un presunto enriquecimiento ilícito exhibido en la adquisición de 16 inmuebles bueno aquí dice 16 en realidad son 15 a menos de que ya hayan contabilizado uno más mientras fue gobernador del 2015 al 2019 entonces fíjense aquí lo curioso esta persona manifestó públicamente en los medios de comunicación que él no se dedicaba a otra cosa más que a su carrera de político entonces cómo puede ser que alguien compre 15 o 16 inmuebles inmuebles millonarios no crean que una casita infonavit del 2000 del 2015 al 2019 esto ya no puede suceder aquí en méxico dice alito reportó ingresos por 5 millones de pesos anuales no obstante el 8 de julio reforma ya había dado a conocer que el entonces aspirante a la presidencia nacional del PRI había construido en dos años una mansión de 1900 metros cuadrados valuada en más de 46 millones de pesos en una propiedad de 7 mil metros cuadrados que adquirió siendo diputado federal entre 2012 y 2015 antes de asumir la gubernatura de campeche yo no entiendo como hay gente que cree todavía en el PRI en sus viejas prácticas y en sus falsas promesas ya no se puede hacer eso en méxico ya lo dijo el presidente de la república se acabaron esos tiempos señores del PRI lo que están haciendo ustedes es dar patadas de ahogado acaba también de salir otra publicación donde alejandro moreno respalda la decisión de aplazar las elecciones que iban a hacer en junio donde ellos están tratando de recuperar el estado de coahuila y el estado de hidalgo son los únicos estados donde realmente no tiene tiene un poco de peso todavía el partido revolucional institucional en cuestión de diputaciones y senadurías yo espero que en el estado de coahuila y en el estado de hidalgo la gente salga a votar y ya no vote por el PRI ya no puede haber más ratas en este país yo soy Luis Salazar para las noticias como son no puede haber más ratas en este país